Es necesaria la abolición de la Constitución de 1917. México necesita actualmente una nueva Carta Magna para resolver las problemáticas del presente, puntualizó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El líder moral de la izquierda mexicana enfatizó que los acuerdos internacionales que se han firmado en últimas fechas no ayudan al resurgimiento económico del país. El ingeniero Cárdenas realizó estas consideraciones en el discurso que proclamó al recibir el mérito doctor honoris causa que otorgó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con información de César Hernández, Informa Coasar TV.